Debe tener conciencia para no generar más basura en estas fiestas navideñas y de fin de año, en donde aumenta el cartón y el plástico, asegura Nora Marín de Reciclanica. Como siempre, todos los años se aumentan las grandes cantidades de basura y de materiales de reciclaje en las navidades. Recuerden que siempre en estas festividades aumenta lo que es el cartón, porque vienen muchos productos, muchos materiales vienen en cajas. También hay un aumento en las botellas plásticas, porque lógicamente muchas personas compran lo que son los jugos, compran lo que son diferentes bebidas y entonces se consume y por eso se produce lo que es el plástico. Lo otro es lo que aumenta también son lo que son las latas, aumenta en estas festividades, pero también aumenta, como dicen, lo que son los alimentos. Hay personas que hacen grandes cantidades de alimento y pues a veces no se la comen y a veces la botan. Y entonces cuando pasa ya el camión en un día, que ya se lleva una parte y la otra parte no, porque la producción es bastante grande en un hogar. Igual pasan en las empresas, porque lógicamente depende de cómo vendan, así van produciendo lo que son los productos para venderle a la población. Bueno, la verdad que como dicen que las botellas plásticas pareciera que fuera la flor nacional de nuestra Nicaragua, en las calles, porque por donde vos vayas ahorita, yo viniendo ahorita, saliendo de la casa para la oficina, he encontrado un montón de botellas por todos lados. El que va en su vehículo, el que va en el bus va tirando, ya sea la botella plástica o ya sea la bolsa plástica. Así que nosotros queremos hacer un llamado de que todos ahorita en estas navidades, si en verdad nosotros queremos que nuestra familia tenga salud y tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, porque si no vamos a estar, ¿qué pasaría si no existiera reciclaje? ¿Cómo estaríamos nosotros con más basura? Y recuerden que también ya los vertederos están por colapsar. ¿Y qué significa esto? Que tenemos que buscar cómo comprar productos y materiales de que se puedan reciclar estos materiales, porque si no vamos a seguir produciendo más basura y a dónde vamos a, como dicen, a ir a dejar todo esto lo que contamina nuestro medio ambiente. Reciclanica espera que este año 2021 que la población nicaragüense y todo el planeta cuide el medio ambiente de los 365 días del año. Y que de parte de Reciclanica reciban que este año también desea que ustedes en sus hogares tengan paz, amor y tolerancia y que aprendamos a compartir con nuestros prójimos. Así que cuidemos nuestro medio ambiente los 365 días del año y feliz Navidad y próspero Año Nuevo.